¡Bienvenidos a Misión Posible! ¡Qué felicidad nuevamente llegar a sus hogares con los emprendimientos y con ideas que vienen a revolucionar el mundo! A buscar cómo cambiarlo, cómo proteger nuestro planeta. Y si bien en Medellín hablamos de moda y nos dicen, sí, la moda de Medellín, somos referente a nivel internacional, también hay que hablar de esas personas que quieren hacer moda de forma diferente, moda sostenible. ¿De qué se trata, Wendy? Pues que seas tú quien nos cuente de qué se trata el Closet de Wendy y cómo están marcando la diferencia. Bueno, hola Daniela, ¿cómo estás? Bueno, les cuento, el Closet de Wendy es una tienda de ropa de segunda online. Nos encargamos de distribuir productos que están prácticamente estado 10 de 10, prendas que no sé si a ti te pasa que compras y las usaste una, dos o tres veces y ya no la volviste a usar. Entonces nosotros nos encargamos de vender todas esas prendas y encontrar nuevas dueñas. Eso es como una economía circular, es evitar que una prenda que seguramente iba a terminar contaminando, vuelva a generar e iniciar su ciclo económico. Y es precisamente ahí donde nace esa idea de negocio, en pensar en cómo crear esa moda sostenible, esa moda que sea amigable con el planeta. Lo que dices es muy cierto, muchas veces las mujeres compramos por tendencia, no como nos vemos ni como queremos proyectarnos, sino que nos dejamos llevar por una moda que posiblemente no termina de satisfacer nuestro gusto, usamos la prenda una vez para una salida o dos veces, pero luego la archivamos o la guardamos. ¿Y cómo podemos entonces generar, uno, esa economía circular que tú dices que es tan importante en estos tiempos, pero además también esa moda sostenible que ayuda tanto al mundo? Bueno, pues te cuento, normalmente nosotros tendemos a tener el Closet lleno de cosas y siempre lo llenamos y no sabemos en verdad que tenemos. Entonces, algo muy bueno como para empezar a iniciar ese ciclo de vida de las prendas es saber cuál es el estilo de uno, saber qué prendas en verdad a uno le quedan bien según el tipo de cuerpo, según tu estilo de vida, y ahí es como empezar a cuestionarse y consumir como cosas que sí vas a utilizar y empezar como a sacar un poquito cosas del Closet. Normalmente yo con todas mis amigas lo que hacemos es que ellas me envían sus prendas y yo las vendo, entonces así funciona normalmente. Bueno, en este caso, aunque has comenzado a hacerlo con amigas, me imagino que el Closet de Wendy lo que busca es generar ese impacto, también esa conciencia. Esto se ve en otros países, en Europa, en Estados Unidos, ya es tendencia el tema de la ropa de segunda mano, en Colombia no tanto porque todavía seguimos encasilladitos, digamos, en una idea de que debemos estrenar y que debe ser de primera mano, pero en este caso de cómo crear esa conciencia también que al usar ropa de segunda mano no es que estés usando ropa acabada, sino como bien lo dices, es ropa que ha estado muy bien guardada o en este caso que ha tenido poco uso. Entonces también tienen un trabajo ustedes en sus manos muy importante de crear esa conciencia. Exactamente. Es más, cuando yo inicié todo este proceso, yo estuve viviendo en Estados Unidos y allá es algo muy normal. Cuando llegué acá a Colombia y quise seguir como con ese hábito de consumir de una forma más responsable, me di cuenta que casi no había tiendas y las que habían venían como tipo de ropa más vintage, más retro y yo no soy de esos estilos. Así que si supuse que yo quería comprar ropa de segundo, un poquito más trendy, más bohemia, como más a la moda, supongo que otras chicas también querían. Entonces empezamos como a promoverlo por las redes sociales. Comencemos a mostrar un poquito de las propuestas que nos traes el día de hoy aquí a Misión Posible de lo que es el Clóset de Wench. Bueno, listo. Esta es una de las chaquetas que más me gusta definitivamente, definitivamente no para Medellín que hace tanto frío, pero seguramente para ciudades como Bogotá puede servir muy bien. Esta prenda prácticamente está nueva. Es un básico que uno puede tener en un clóset que le puede combinar con muchas formas. ¿Qué más tenemos? Tenemos también por acá definitivamente los jeans que están en tendencia, los mom jeans que todos los estamos buscando. Estos nos combinan con todo. Podemos pasar de un estilo muy sport a algo un poquito más elegante, más clásico, estos pantalones. Pero que vemos que además, si podemos volverlo a aburrir, por favor. Sí, claro que sí. Son prendas que aunque se ven clásicas y aunque se ven que no van a pasar de tendencia, de ser como tendencia, por así decirlo, podemos usarlo con, digamos, con otros artículos para que nos dé clase o para que podamos darle ese toque elegante. Aunque si lo llevamos con una camiseta también va a funcionar perfectamente. Exactamente. También eso es importante resaltarlo para tener un clóset inteligente, buscar conversatilidad. Eso, este tipo de básicos que te van a combinar con todo. También definitivamente prendas que uno siempre va a encontrar en una tienda de segunda son las chaquetas de denim, que esas si nunca nos pueden faltar en un clóset nos va a combinar con todo. Entonces, esta definitivamente es una de mis favoritas. Seguido, también nos gusta tener como diferentes tipos de prendas, algo un poquito más elegante, una prenda que prácticamente está nueva. La dueña se enamoró de ella, la usó una noche y dijo, Wendy, ya no lo quiero más, busco una nueva de ella. Porque además son prendas que uno dice, ¿cómo las uso para llevarlo en la cotidianidad? Son prendas como más para tipo cóctel. Exactamente, y al ser un vestido negro, que por ejemplo estas mangas acá que son más anchas, están muy en tendencia, es un vestido que uno puede tener en un clóset y le puede hacer muchos outfits. Muy bien, ¿qué más tenemos entonces? Tenemos por acá otra chaqueta que también, una chaqueta de cuero preciosa. Hermosa. Entonces, es súper bonita. También otro clásico que debemos tener en el clóset. A mí me encanta como combinarla todo de negro y unos zapatos súper coloridos. Me parece que hace muy buen styling. Y de pronto, eso, por ejemplo, este enterizo, este enterizo también es uno de los que más ha gustado. Prácticamente todo está nuevo en excelente estado. Entonces, a eso nos dedicamos, a buscarle una nueva dueña a todas estas prendas. Otra dueña que la llene de amor, pero entonces además vemos, Wendy, que también venden zapatos, carteras. Sí, también tenemos estos zapatos. Estas carteras vienen para la nueva colección que lanzamos una vez al mes. Estos zapatos que también están prácticamente nuevos, que normalmente compramos para los grados, para una fiesta, los usamos una vez y ya guardados en el clóset. No vuelven a usarse. Sí, mantenemos como todos estos estilos. Wendy, para aquellas personas que quieren, digamos, vender sus productos de segunda mano, quieren de pronto venderlo a través de ti, ¿lo pueden hacer? Sí, claro que sí. Nosotros hacemos convocatorias del 10 al 15 de cada mes. Lo único que tienen que hacer es tomarle fotos a las prendas con buena iluminación. Nos las envían y nosotros ya los escogemos dependiendo del estilo que tenemos en la página. Y ya empezamos con un proceso de inscripción y ya las publicamos en la página. Hablemos un poquito de los precios, más o menos, de los que manejamos en la tienda. Más o menos, tenemos precios desde 10 mil pesos hasta 40 mil pesos, más o menos, en promedio. Son prendas que están prácticamente nuevas. Prendas que si vas a la tienda están en 120 mil pesos y acá las estás comprando en 40 mil pesos y ahorrando. Wendy, ¿por qué sí decidirse por la ropa de segunda mano? Porque definitivamente comprar ropa de segunda es una experiencia totalmente diferente. Esta prenda está cargada de una energía súper linda de su dueña anterior que lo que quiere en este momento es como brindarte todas las experiencias que ella tuvo con esa prenda para ti. También estás evitando que terminen todas estas prendas en los ríos, en los vertederos, contaminando. Entonces definitivamente comprar ropa de segunda no te hace más ni menos, pero sí te empieza a cambiar tus hábitos de consumo. Muchísimas gracias por acompañarnos y por ser parte de nuestra familia de Misión Posible. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Aquí vemos una forma diferente de llegarle a los clientes, una forma diferente de hacer moda, por ejemplo, de vender moda, porque si bien hay que pensar en cómo generar negocio, también hay que pensar en cómo cuidar nuestro planeta. Y eso es lo que piensa Wendy, esa moda sostenible que tanto necesitamos y esa conciencia de cuidar el medio ambiente. La moda es una de las principales entes contaminantes que hay en el mundo. Entonces, ¿cómo podemos generar ese cambio? Pues haciendo esos pequeños pasos, esas pequeñas acciones para cuidar el planeta. Este es el momento de una pausa aquí en Misión Posible, pero no se desconecten porque lo que viene les va a encantar. Así que ya regresamos. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible con uno de los indispensables de las mujeres, porque las mujeres podemos llevar cualquier outfit, pero los accesorios siempre lo resuelven todo. Juliana, las aretas se vuelven en un indispensable cuando nos queremos ver perfectas y proyectar lo que queremos. ¿Es así o no? Claro que sí, así es. Daniela, muchas gracias por invitarnos a este programa Misión Posible. Bueno, la aretería nace por la necesidad, digamos, de darle a las mujeres ese accesorio especial, bonito, diferente y que sobre todo marque la diferencia. Entonces, lo que hicimos fue crear unos rostros para que la mujer pudiera ver cómo le quedaban las aretas en unas muñecas que, digamos, nos dan los diferentes estilos que pueda tener la mujer. Entonces, eso es lo que encontramos en la aretería, algo original, unas aretas 100% colombianas que pueden usar para cualquier evento que tengan. Bueno, por aquí yo estoy usando uno de los estilos de ustedes, uno de los más ganadores, porque también representa como esas caras, digamos, lo que representamos las colombianas y lo que tú decías, esa forma tan especial que ustedes han encontrado de vender los accesorios. Dice que comenzaron a crear esas ilustraciones que hacen parte o que reflejan cada uno de los estilos de las mujeres colombianas. Claro que sí. Tenemos estilos para todas. Nos hemos encontrado que las mujeres somos súper diversas. Entonces, están los que son muy grandes, los que son pequeños, los topos y todos realmente han tenido muy buena aceptación. El diseño de las caras los llevamos en... Ya tenemos tres estilos y les ha encantado por lo diferente, por lo original, por lo atractivo y se manejan así, en más grandecitas, topos y pues hasta ahora, digamos, la aceptación ha sido muy buena. ¿Cuál es ese, de pronto, diferenciador de Giuliano, de la aretería con la competencia de todas las otras personas que hacen bisutería en la ciudad? Bueno, lo que quisimos acá fue enfocarnos en este accesorio. Entonces, si tú entras a la aretería, lo que vas a encontrar, como su nombre lo dice, son areitas. Nos enfocamos en conseguir las más lindas de Medellín y eso lo podrán ver cuando entren a la página. No, digamos, se repiten, la referencia que se va lastimosamente no vuelve y yo creo que el ingrediente especial es el amor. Lo creamos con mucho cariño, con mucho amor, nació en pandemia y pues yo creo que el resultado se ve como en el producto. El amor se refleja, por supuesto, porque están las características en cada uno de esos detalles en tomarse el trabajo de hacer ilustraciones para que ahí vayan las aretas, para que las mujeres se sientan representadas ahí en cada una de esas figuras, pero también entonces en los detalles que tiene cada una de las aretas, pero entonces, Juliana, yo quiero que nos cuentes acerca de cómo nace en medio de la pandemia. Es que muchas personas realmente decidieron tomar este camino del emprendimiento que es tan difícil, pero que es tan bonito en medio de todo lo que vivimos y que estuvimos de pronto encerrados con un montón de sentimientos no tan bonitos, pero que nos tomamos la decisión o que nos llegaron todas esas ideas de hacer estos sueños realidad. Claro que sí. Bueno, nace, digamos, por la necesidad de seguir saliendo adelante. En mi caso, yo trabajo desde los 16 años y siempre había trabajado para segundos, para terceros y pues me encanta, lo hago con mucho amor, pero esto propio, digamos, se siente como diferente. Entonces, nace por eso, por seguir saliendo adelante, por justamente demostrar que en momentos de crisis salen grandes ideas. como tú lo has dicho, Dani, pues empezar es complejo, uno no cree como que vayan a despegar las cosas, pero aunque suene a frase de cajón, esto funciona. La dedicación, el amor y el esfuerzo son como las claves para que el negocio pueda arrancar y la gente quede 100% satisfecha. Juliana, es que estoy segura, estoy completamente segura que en este camino de emprender encontraste a quien te decía, pero vas a hacer negocio vendiendo aretas, o sea, de verdad, la aretería. Entonces me imagino que muchas de esas personas negativas también llegaron a decirte no lo vas a lograr, pero hoy lo estás logrando y lo estás haciendo realidad. Claro, claro que sí, no falta el que diga, ay, pero como aretas, eso no te va a dar, métele más cositas, métele aquello, métele lo otro, quién va a comprar unas aretas, todos los días no se venden y realmente no, no es eso, es que la gente siempre llega y más si tú les prestas un buen servicio, esas personas vuelven y yo creo que no hay nada más efectivo que el voz a voz. Cuando vos realmente le das a la clienta lo que ve en la foto, incluso nos dicen es que es mucho más bonito en persona que en la foto, eso se riega y las personas van llegando. Otro punto muy importante son los precios, vender realmente a un precio asequible para las personas, para que todos los puedan tener y tu emprendimiento se refleje pues en toda la ciudad y por qué no en toda Colombia también. Hablemos un poquito de los precios y de pronto tienes también para esas personas que quieren también emprender, ver si lo pueden hacer de mano tuya con ese precio al por mayor, o sea si vendes en cantidades para que otras personas puedan comenzar en este camino para aquellos que hoy están viviendo situaciones difíciles porque cuando somos emprendedores tenemos un compromiso con la sociedad y es poder generar empleo y ayudar a otros. Claro que sí, de hecho la primera venta que realizamos fue una venta al por mayor, le damos a las personas la posibilidad de que emprenda con nosotros, de que lleve sus aretas después de 12 unidades más económicas y tenemos convictos, tenemos una unidad por un precio absequible, tenemos dos en descuento y tres más en descuento, entonces son precios muy muy económicos, los invito a que entren a la página web, perdón al Instagram y los mire porque de verdad lo que más le gusta a la gente es eso, nos dicen como pues Juliana que bueno que no nos tienes chus o que realmente nos vendas como a lo que es y la gente se anima mucho, compran más de 3, 4, 5 unidades precisamente por eso. Juliana, el teléfono, las redes sociales para todas esas personas que están esperando y ansiosas para comprar en la aretería. Claro que sí, nosotros estamos en Instagram, estamos como arrobalareteriamedellín y nos pueden encontrar a través de la línea de teléfono y el WhatsApp 301-592-0755, también respondemos los mensajes de DM del Instagram y les aseguramos que los atenderemos con todo el amor y con toda la paciencia del mundo. Gracias por acompañarnos y por hacer parte de nuestra familia en Misión Posible. Gracias Daniela a ti por la invitación. Y es que siempre nosotros los antioqueños estamos diciendo deme otro poquito, que más hay aquí en Misión Posible, siempre les tenemos otro poquito, siempre les tenemos preparado mucho más y aquí viene John con su emprendimiento Otro Poquito, bienvenido. ¿Qué va Dani? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de que nos acompañes, cuéntanos de qué se trata Otro Poquito. Bueno, primero te agradezco por la invitación, estamos pues felices de poderles contar pues a los televidentes qué es Otro Poquito y eso realmente es un emprendimiento de... es un emprendimiento familiar, somos pues cuatro socios, está pues mi hermana mi hermana con el esposo y estamos mi esposa y yo, es un sueño que hoy estamos haciendo realidad en el que buscamos pues realmente ofrecerle a nuestros clientes algo diferente y en el que pudieran poder disfrutar en casa ese toque especial y la exclusividad de tener un producto espectacular en todas sus comidas. En este caso entonces hablamos de salsa, chimichurri, ¿qué más tenemos John? No, tenemos tenemos tres tipos de chimichurris uno tradicional, uno tropical, uno picante, tenemos los pepinillos y tenemos una barbecue. Muy bien, ¿cómo nace el emprendimiento? ¿Por qué deciden ustedes irse por esta línea de negocio? Este emprendimiento nace realmente en pandemia, o sea, nosotros salimos ahora el 8 de junio al mercado aunque realmente es un proyecto que veníamos trabajando hace más de año y medio, dos años. Nosotros arrancamos con un sueño de poder crear un restaurante y en ese camino realmente uno de los socios a finales del año pasado nos hace pues la propuesta de salir con estos con estos aderezos y estas salsas y nos propone también el nombre. Entonces arrancamos este año inclusive con con nuestros amigos les ofrecimos y les mostramos el producto inclusive decidimos hacerlo con los amigos porque vos sabes que la familia te dice está delicioso pero queríamos exigirnos queríamos mostrar que era un producto de excelente calidad y hoy realmente estamos viendo eso en los clientes. No, y no solo en el sabor sino que lo vemos entonces en la presentación de tomarse el trabajo de desarrollar todo el empaque de que venga debidamente presentado en este caso entonces consumir antes de qué fecha con esas fechas de vencimiento pero además que ustedes logren en la etiqueta descargar todo ese amor o ese sentimiento que genera la cocina o cada uno de estos productos en ustedes entonces dicen el secreto del buen comer siempre lleva un poquito de todo. Sí, realmente nosotros queríamos impactar desde la presentación del producto o sea nosotros queremos de que nuestros clientes sientan la calidad desde que lo desde que lo reciben hasta que hasta que unten la última cuchara en el plato que se estén disfrutando en casa. Muy bien entonces vemos aquí que diferentes presentaciones tenemos entonces este trío pero también lo tenemos individual. Sí, nosotros comercializamos actualmente el producto individual digamos que y este paxito lo puede armar el cliente como desee o sea con los tres sabores que desee tenemos precios diferentes de acuerdo a la combinación que hagan. Muy bien cuéntanos entonces también cómo es este tema del domicilio cómo están llegando donde los clientes cómo son las entregas. Sí, en cuanto a los domicilios digamos que no hemos tenido no tenemos límites realmente hemos llegado ya a diferentes ciudades del país normalmente pues aquí en el área metropolitana y pues en Medellín estamos manejando un domicilio de 7 mil pesos pero digamos que es muy accequilio pues como al gusto y al sabor que se van a llevar a casa. Muy bien ¿por qué los pepinillos dulces? ¿agridulces? Son agridulces están perfectamente balanceados es exquisito desde que los pruebas hasta el final. ¿Cómo nacen las recetas? ¿A quién le surgió la idea de la receta de cada uno de esos productos? La receta realmente tenemos pues somos realmente somos cuatro socios cada uno con un rol muy diferente entonces mi cuñado Walter que es el apasionado por la cocina entonces es un loco el encargado de desarrollar todo lo de la cocina sí y él es él es loco en la cocina él realmente se estapa realmente disfruta cocinar y él que realmente hace pues como todas las recetas de todos estos productos de todas estas delicias muy bien y los otros roles por favor bueno entonces mi hermana está encargada de toda la parte legal es abogada mi esposa es toda la encargada de toda la parte de gestión humana y yo estoy encargado de toda la parte logística y administrativa de otro poquito ¿por qué te pregunto eso? porque aquí hemos hablado de los diferentes modelos de negocio y cómo a través de todo lo que nos ha pasado y gracias porque hay que darle las gracias a la pandemia que nos llenó de ilusión y de ganas de salir adelante pues que muchos emprendimientos han surgido en medio del núcleo familiar pero es muy importante como ya lo hemos dicho aquí en Misión Posible de tener muy muy claro cada uno de esos roles como lo tienen ellos en esos emprendimientos familiares ¿todos hacer de todo? no ¿quién va a estar encargado de la parte comercial? ¿quién va a estar encargado entonces en este caso de recursos humanos? si es un tema de cocina pues algunos el que debe ser el bueno para la cocina y tener de pronto un auxiliar pero no todos dedicarse a administrar no todos dedicarse a ser digamos los gerentes porque ahí es cuando nos enloquecemos y nos sale todo de control por eso es lo importante de tener cada uno sus roles claros para que puedan llegar muy muy lejos con este emprendimiento que seguro ustedes lo van a hacer sí así va a ser el sueño de nosotros es grande y lo que dices es cierto porque inclusive parte de que nosotros estemos funcionando bien de que el éxito de otro poquito cada vez crezca más ha sido eso porque está la confianza con esa persona que está encargada de ese campo y no hay nadie más que le discuta algo sino que simplemente nosotros apoyamos y vamos para adelante realmente bueno yo recordemos las redes sociales y el teléfono y cuáles son los precios para las personas que quieren llevarse estas deliciosas salsas a su casa bueno nos encuentran realmente en Instagram y en Facebook como arroba guión bajo otro poquito nuestra línea de whatsapp es 312 771 54-26 los precios que manejamos es los pepinillos y la barbecue tienen un costo de 7 mil pesos los chimichurris tienen un costo de 8 mil 500 y en los combos depende de cómo se haga pues como la mezcla si llevas un chimichurri acompañado de pepinillos o barbecue tiene un costo de 21 400 si llevas dos chimichurris 22 800 y si llevas los tres chimichurris 24 200 John gracias por hacer parte de nuestra familia por tomarte las pantallas de Telemedellín y por transmitir todas esas ganas y esos sueños hechos de realidad por ti y por toda tu familia gracias a ustedes por la invitación de verdad que esto es un espacio maravilloso y que rico que todos puedan conocer otro poquito y lo puedan disfrutar en casa claro que sí es que todos lo están conociendo a través de Telemedellín porque aquí te ves y aquí buscamos que los emprendimientos se tomen las pantallas que sean grandes gracias a Telemedellín nosotros también tenemos la esperanza de que todo va a estar bien y estamos seguros de que ustedes disfrutan tanto como nosotros apoyar a los emprendedores de nuestra ciudad gracias por acompañarnos y recuerden ponga la alarma porque mañana regresamos a las 10 y 30 de la mañana porque tienen una cita con nosotros de lunes a viernes de 10 y 30 a 11 de la mañana chao chao y a y y a Gracias por ver el video.